Dios te salve María, llena mis de gracia, el Señor es contigo, en el nombre de ustedes entre todas las mujeres, en el nombre del fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos queridos, hay algunos cristianos no católicos que creen que hablar de la Virgen es quitarle importancia a Cristo. Hay algunos cristianos no católicos que piensan que la Virgen va a distraer nuestros ojos y va a impedir que nos fijemos, ahí donde tenemos que fijarnos, es decir, en nuestro bendito y divino Salvador. Yo creo que este malentendido le hace mucho daño a los protestantes y yo creo que ellos se están perdiendo muchísimos, muchísimos regalos de Dios con esa manera de hablar. El objetivo principal de esta enseñanza es encontrar en la Santísima Virgen una referencia, un modelo de vida cristiana y en concreto, un modelo de alabanza y para eso es muy importante que descubramos que ella no nos está distrayendo de Jesucristo, no nos está apartando de Jesucristo, sino todo lo contrario. Vamos a ver por qué sucede así. Lo que quiero compartirles hermanos, en realidad no es nuevo, ni es tampoco original. La verdad es que en el servicio de la predicación a mí no me interesa decir cosas novedosas porque yo no soy el inventor de la fe, yo no me he inventado la fe, la fe no es un invento de mi cabeza, yo no soy un escritor original, yo no soy un predicador original, lo único que yo anhelo es transmitir fielmente el regalo que Dios le dio a la humanidad a través de la predicación de los apóstoles. Yo no quiero que sean mis ideas, mis ideas no van a salvar a nadie, lo único que yo quiero es que mi palabra y que todo mi ser pueda transmitir la misma riqueza que yo recibí. El gran apóstol San Pablo utilizaba esta expresión, que traduce, yo les entregué a ustedes lo mismo que yo recibí. Y ese es el ideal de la evangelización. La fe no es un invento tuyo, ni es un invento mío. La fe, lo decíamos ayer en la predicación sobre la comunidad, la fe es un don que Dios ha concedido a su pueblo a través de la predicación de los apóstoles. Es a través de ellos como nosotros hemos podido recibir el testimonio, la buena noticia de salvación. Eso lo hemos recibido a través de los apóstoles. Por eso, mis hermanos, nuestro gran anhelo no es la originalidad, sino la fidelidad. Y esto es muy importante que lo sepamos todos, pero especialmente los misioneros, los catequistas, los sacerdotes, las religiosas. Entre otras cosas, tengo el gozo de ver en nuestra asamblea a un buen grupo de religiosas. Ustedes ven que están allá en la parte de atrás. Aquí siempre saludamos con mucho amor a las consagradas. Cada religiosa es un testimonio del poder del amor de Dios. Cuando vemos a una religiosa, lo que vemos es una persona que está fascinada por Jesucristo. Una persona en la cual el amor de Dios ha llegado a una madurez, a una plenitud, y ha tenido un atractivo especial. Y yo creo que el ejemplo mismo de las religiosas nos ayuda a entender cuál es el lugar de los santos en la predicación, y especialmente de la Santísima Virgen María. Yo creo que eso lo logramos entender bien a través de este ejemplo. Un santo es un santo, un santo es el fruto de la gracia de Dios. Un santo es una expresión del poder de Dios. Un santo es una realización, una obra realizada del amor divino. Eso es un santo. Los santos son las obras más hermosas de ese escultor que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace a los santos. El Espíritu Santo es el santificador. Y si el Espíritu Santo es el santificador, para yo conocer cuál es la obra del santificador, yo miro a los santos. Si a mí me presentan, por ejemplo, a un amigo, y me dicen, mira, te presento a mi amigo Roberto, y me dicen, bueno, aquí está Roberto, y le pregunto, Roberto, ¿usted qué hace? Y él me dice, yo soy pintor. Si él me dice que es pintor, para saber qué tan buen pintor es, yo tengo que ver qué, sus pinturas. Si él me dice, soy pintor, ah, bueno, muy bien, está muy bien, pero para yo saber si es un gran pintor, si es un excelente pintor, si es un maravilloso pintor, yo tengo que ver sus pinturas. Utiliza esa comparación, hermano, para hablar del Espíritu Santo, y de aquellos que nosotros llamamos los santos. El Espíritu Santo es el santificador, es como el pintor. Y para conocer la obra del santificador, yo miro a los santos. Pero lo que yo miro en los santos es, cómo quedó de bonita la obra que hizo el santificador. Si yo voy a mirar una pintura, lo que yo miro en ese cuadro, por ejemplo, no es, mira qué lienzo tan elegante, mira qué óleo tan bonito. Yo lo que miro es lo que hizo el pintor. Lo mismo sucede aquí, al contemplar los santos, al mirar el ejemplo de los santos, lo que a nosotros nos interesa es qué fue lo que hizo el santificador. Y el santificador es el Espíritu Paráclito, es el Espíritu que a Jesucristo mereció para nosotros, con el altísimo precio de su sangre derramada en la cruz. El Espíritu Paráclito es el don de la Pascua de Cristo. El Evangelio según San Juan nos dice, todavía no había Espíritu porque no había sido glorificado el Señor. Y en el Evangelio de Juan, la gloria de Jesucristo es el momento en el que Él es levantado en la cruz. Esa es la gloria de Jesucristo. De manera que sólo a través de la gloria de Jesucristo, es decir, a través del testimonio supremo de su amor hasta el extremo, porque esa es la cruz de Cristo, testimonio supremo del amor hasta el extremo, amor al Padre y amor a nosotros. A través de la gloria de Jesucristo, a través de la cruz de Jesucristo, Él ha merecido para nosotros el regalo del Espíritu Paráclito, el Espíritu Santo. Pero ese Espíritu Santo no permanece quieto, no permanece pasivo. El Espíritu Santo es actividad suma, es perfección suma del actuar de Dios. Porque el nombre que tiene el Espíritu es Renovador, ese es el Espíritu que renueva la faz de la tierra, ese es el Espíritu que se cernía sobre las aguas. Por eso dice la canción, en el principio, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. ¿Jesús se ha oído por aquí? ¿Alguna vez en la vida? Algunos sí, otros no. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón. Santo, santo tú eres, santo, santo tú eres. Ese es el Espíritu Santo que se cierne, que se mueve. No es Espíritu pasivo. Uno no recibe el Espíritu Santo como el que conserva un diamante de la abuelita. Resulta que la abuelita tenía un diamante que fue el diamante que le dio el abuelito por allá años atrás. Era la época de los dinosaurios. Y el abuelito le regaló un diamante a la abuelita. Era un diamante que no se había acabado de formar porque en esa época todavía no se habían acabado de hacer los diamantes. Pero le dio... Pero le dio el diamante a la abuelita. Y la abuelita recibió el diamante del abuelito. Era un diamante de otra época por allá de épocas pretéritas. Y la abuelita ¿qué hace con el diamante que le dio el abuelito? La abuelita lo guarda, lo cuida, lo custodia. Y si las abuelitas de ustedes son como era mi abuelita, aunque yo tuve dos abuelitas, por supuesto. Pero estoy pensando en mi abuelita materna. Mi abuelita materna cuando ella recibía una vajilla muy elegante, no la tocaba, no la usaba. Esa era la idea de mi abuelita. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque entonces resulta que guardan la vajilla que nadie la puede ni siquiera ver, que no la utilizan nunca y uno solamente sabe que ahí existe la vajilla. Eso no tiene sentido. Entonces, el diamante de mi abuelita, si mi abuelita guardaba la vajilla, quien ni siquiera se veía la vajilla, imagínese cómo guardaba el diamante. Entonces, la abuelita recibió el diamante y el diamante lo metió dentro de una caja a la que le puso llave y esa caja la metió en un cobre al que le puso un candado y ese cofre lo metió en una caja fuerte a la que le puso clave y esa caja fuerte la metió en una muralla que luego cerró y esa muralla quedó en una casa que luego se escondió en el bosque. Eso ya casi se parece al pollito pío. Y hay gente que quiere hacer eso con el Espíritu Santo mete el Espíritu Santo en una cajita a la que le pone llave luego en un cofre al que le pone candado luego en una caja fuerte a la que le pone clave y luego en una pared que se hunde en la espesura del bosque soberano. Y quienes hacen eso con el Espíritu Santo no han entendido nada porque el Espíritu Santo es viento. Y yo ya les conté en otra vez que vine al hermoso país del Paraguay ya les conté lo que le pasó a un niño que iba por la calle con el puño cerrado y le pregunta el hermanito ¿y qué llevas en ese puño? Y el niño dice ¡viento! Mi papito me llevó a la montaña y estaba haciendo mucho viento y yo abrí la mano y agarré el viento y aquí traigo viento. el viento el viento el viento no se puede atrapar en un puño cerrado el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo está activo el Espíritu Santo está trabajando el Espíritu Santo y esta es la frase que puedes escribir si todavía si todavía estás tomando apuntes y hay gente que está tomando apuntes había una señora que estaba tomando apuntes y vi que se había detenido y me dijo que se le había acabado la tinta escribe esta frase el Espíritu Santo está ocupado santificando que cosa tan bella el Espíritu Santo está ocupado el Espíritu Santo siempre está ocupado siempre está activo siempre está trabajando y que está haciendo el Espíritu Santo está el Espíritu Santo el Espíritu Santo está hay que pedir oración de sanación para la garganta de los hombres porque los hombres no hablan en este lugar a ver señores varones si es que hagan varones en Asunción a ver varones a ver varones el Espíritu Santo siempre está activo siempre está activo porque el Espíritu Santo está pero ahí les ayudaron algunas señoras roncas dije que solo los hombres que no ayuden las mujeres es que hay mujeres que todo le hacen al marido todo por eso a la puerta del cielo allá llegando al cielo hay dos puertas para los hombres casados de los solteros hablamos en otra oportunidad hay dos puertas para los hombres casados una puerta dice entren por aquí los hombres a los que la mujer les manejaba la vida y la otra puerta dice entren por aquí los hombres a los que la mujer no les manejaba la vida y en la primera puerta había una fila larguísima 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 de los hombres que iban a entrar porque la mujer les manejaba la vida pero hubo un hombre que se pasó a la otra puerta y los demás hombres lo miraron con admiración y le dijeron ¿y usted cómo hizo? y el hombre dijo yo no sé mi mujer me dijo que me parara aquí así que haganme el favor mujeres dejen de organizarle la vida a los hombres van a responder los hombres pero sin ayuda de las mujeres el Espíritu Santo está activo está trabajando porque el Espíritu Santo está santificando ahora si hubo hombres bendito sea Dios el Espíritu Santo está santificando cuando nosotros miramos a María Santísima nuestros ojos no se distraen de Jesucristo porque lo que vemos en María es el poder del Evangelio la hermosura del Evangelio la gracia del Espíritu la realización del ideal cristiano por eso una de las expresiones más hermosas para referirse a María Santísima ahí por ejemplo tenemos una imagen que creo yo que es de la rosa mística una de las expresiones más bonitas para saludar a María Santísima es que ella la preciosa la muy linda es Evangelio realizado escriba eso por favor no venga con disculpas de que se le acabó la tinta el elogio precioso para María es ella es Evangelio realizado la próxima vez que un protestante o que cualquier otra persona que tenga dudas le diga pero ustedes porque hablan tanto de María pero ustedes porque se distraen con María y que mirar a Jesús le dirás lo que a mí me interesa de la Santísima Virgen es que en ella se ha realizado plenamente el Evangelio de Jesucristo María es Evangelio realizado hasta ahí llega la respuesta decente pero luego si usted quiere agregarle otro poquito que no es indecente pero que es un poquito así picante entonces usted va a hacer lo siguiente vamos a suponer que en esta esquina está la persona que me dijo y ustedes porque hablan tanto de la Virgen y ustedes porque la Virgen y la Virgen y la Virgen y esa es una idolatría de la Virgen y siempre dicen las mismas historias y siempre repiten lo mismo entonces tú le respondes de la siguiente manera ahí está parada la persona entonces tú le respondes de la siguiente manera lo que a mí me interesa de la Santísima Virgen es que en ella se ha realizado plenamente el Evangelio de Jesucristo cuando yo veo a María lo que yo quiero ver en ella es la plenitud del Evangelio el Evangelio tal como se ha cumplido en ella y como no veo que se cumpla en otras personas eso es lo que nosotros miramos en los santos lo que vemos en Santo Domingo de Guzmán en San Maximiliano María Colbe en San Martín de Porres lo que nosotros vemos en San Francisco de Asís en San Ignacio de Loyola lo que nosotros vemos en San Antonio de Padua lo que nos interesa de los santos es que ellos son el fruto de la actividad maravillosa preciosa hasta el más pequeño detalle de ese escultor que es el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no es como el diamante de mi abuelita que se mete en una caja y se encierra con una llave que se mete en el cofre y se le pone un candado que se mete en una caja fuerte y se le pone una clave y luego se mete en la pared del bosque soberano ese no es el Espíritu Santo el Espíritu Santo no es viento que tú atrapas en el puño cerrado el Espíritu Santo no sólo te libera sino que Él mismo es en primer lugar libre Él te libera porque Él mismo es libre eso es lo que decimos en el credo ¿sabes cómo lo decimos en el credo? en el credo lo decimos con esta expresión Él es Señor y dador de vida Señor Señor quiere decir que es soberano Señor quiere decir que Él obra Señor quiere decir que Él tiene majestad y donde puedo ver las obras del Espíritu Santo es decir el Espíritu que santifica en donde puedo ver las obras del Espíritu Santificador veo esas obras en los santos y donde donde encuentro mejor realizado ese esa obra de santificación en María San Cristina hay base bíblica para eso por supuesto que hay base bíblica si tú observas cuidadosamente te das cuenta que en la Sagrada Escritura se menciona la conversión de Pedro se menciona la conversión de Mateo se menciona la conversión de Bartolomé se menciona la conversión de San Pablo se mencionan muchísimas conversiones pero no hay un solo versículo que hable de la conversión de María ni uno solo no hay un solo versículo que hable de la conversión de la Santísima Virgen no aparece ella jamás en ningún versículo de la Biblia en ninguna parte aparece ella sujeta al poder del pecado ni un solo pecado aparece imputado sobre María Santísima ni uno solo eso eso que quiere decir eso quiere decir que el estorbo estorbo hay que aprender a pronunciar esa R como la pronuncian los rusos el estorbo el estorbo de tu vida no no es esa persona que tú estás pensando el estorbo de tu vida es el pecado si se quita ese estorbo de tu vida entonces la acción de Dios se manifiesta con mayor plenitud ¿te acuerdas lo que dijimos en la predicación pasada? el Espíritu Santo te quita la historia que es muy parecido al estorbo cuando el Espíritu Santo quita de ti arranca de ti te libera de ese peso muerto que es el pecado esa escoria ese estorbo entonces el Espíritu Santo mismo es libre para avanzar en la obra que Dios quiere realizar en ti eso es lo que el Espíritu quiere realizar en ti por eso haz este ejercicio pero hazlo con honestidad mental imagínate una persona que nunca tuvo y que jamás tendrá el estorbo por excelencia que es el pecado esa persona de acuerdo con el testimonio de la Biblia misma se llama María y esa persona que no ha tenido que no tiene que jamás tendrá el estorbo del pecado es entonces la docilidad creatural perfecta a Dios docilidad creatural quiere decir que todo lo que una creatura es decir la obra creada de Dios una obra de Dios todo lo que una obra de Dios puede ser dócil a Dios eso es María pero por supuesto las rocas son dóciles a la acción de Dios los pájaros son dóciles a la acción de Dios también en ellos hay docilidad creatural hay docilidad de criaturas porque son creación de Dios eso es cierto el pajarito el perrito el leoncito y la cebra la flor y el arroyo todos esos son dóciles a Dios pero ninguno de ellos podría oponerse a Dios porque ninguno de ellos tiene el don de la discreción el don del libre albedrío el don de la voluntad en cambio el ser humano sí por eso el nivel de perfección del ser humano trasciende y supera infinitamente cualquier otra perfección del universo visible así que cuando nosotros vemos la docilidad de los pajaritos los gatitos los ratoncitos los virus los átomos los quarks y los campos electromagnéticos es cosa muy bella pero ¿sabes algo? tampoco tampoco estarán mirados porque no podrían oponerse no hay en realidad una comunión de voluntad entre el ratoncito y Dios porque el ratoncito no tiene propiamente voluntad tiene gusto tiene instinto tiene necesidad tiene miedo pero el ratoncito no tiene voluntad porque la voluntad depende de poder encontrar por si mismo lo que es bueno lo que es real lo que es malo lo que es inconveniente y tomar una decisión eso no lo puede hacer el ratoncito eso no lo puede hacer el león eso no lo puede hacer la galaxia eso no lo puede hacer el arroyo en cambio tú y yo que somos seres humanos nosotros hemos sido dotados de voluntad lo mismo que los ángeles entonces la perfección creatural la perfección de creatura de obra de Dios la perfección de creatura que puede alcanzar el pajarito el ratoncito o la galaxia es la perfección de aquel que no puede oponerse y en esa perfección no existe comunión en cambio nosotros como seres humanos somos llamados a una perfección de docilidad al querer de Dios pero no por la fuerza del instinto sino por la fuerza del amor por la fuerza de la comunión y por eso la docilidad a Dios en nosotros los seres humanos es infinitamente más hermosa que la docilidad que se da en la naturaleza porque la docilidad nuestra depende de la voluntad depende del amor y depende de la comunión que tenemos con esa voluntad y entonces entendemos que la verdadera y perfecta comunión que la absoluta comunión esa que es ejemplo y referencia para todos nosotros esa es la que se da en María la Biblia le da un nombre a la Santísima Virgen María es el nombre que ella tiene en la tierra pero hay otro nombre que ella tiene en el cielo el nombre que ella tiene en la tierra es María el nombre que ella tiene en el cielo es Kejaditomene esa es esa es la palabra griega que se traduce por gracia plena en latín esa es la palabra que se traduce por llena de gracia en español ese es el nombre ese es el nombre que ella tiene en el cielo cuando el arcángel Gabriel saluda a María Santísima no la saluda diciendo Jai de María la saluda diciendo Jai de Kejaditomene el nombre que María tiene en el cielo es llena de gracia la mirada que Dios tiene sobre María la descripción del ser de María la descripción de la vocación y de la misión de María es Kejaditomene llena de gracia ese es el nombre que ella tiene en la Biblia en la Biblia una y otra vez Dios le cambia el nombre a las personas cuando les asigna una misión por ejemplo Abraham pasa a llamarse Abraham Sarai pasa a llamarse Sara Jacob pasa a llamarse Israel Dios le cambia el nombre a una persona cuando le revela su verdadero ser cuando le muestra su misión y resulta que en el pasaje de la anunciación en el capítulo primero de Lucas cuando Dios envía a su mensajero el santo arcángel Gabriel y Gabriel entra en la presencia de María no la llama María sino que le cambia el nombre y con ese cambio de nombre le revela su propio ser le revela su propia vocación le revela su propia misión y la palabra celestial con la que es saludada María Santísima es la palabra que caritomene es la palabra llena de gracia esa es la misión de ella esa es la vocación de ella ese es el servicio de ella esa es la descripción del ser de ella de modo tal que en la sagrada escritura por un lado encontramos que jamás se le reprocha ni imputa pecado alguno a María de ninguna naturaleza y por otro lado vemos que la descripción de su ser es que ella es quejaritomene ella es la llena de gracia entonces de ahí entendemos que en ella se realiza plenamente el querer de Dios y de ahí entendemos que en ella se realiza completa y perfectamente el evangelio y de ahí entendemos por qué nos gusta ver a María y por qué María no nos distrae cuando yo veo el cuadro famoso que se suele llamar la Yoconda o la Mona Lisa que pintó un hombre llamado Leonardo por allá a finales del siglo XV cuando yo veo el cuadro que se llama Mona Lisa cuando yo veo la Yoconda en ese momento yo no estoy distrayéndome de lo que es la obra de Leonardo cuando yo veo la Capilla Sixtina pintada durante años por un hombre llamado Miguel Ángel mi atención no se distrae de lo que es Miguel Ángel cuando yo veo a la Santísima Virgen pintada por un hombre llamado Rafael mi mente no se distrae de lo que es Rafael cuando yo veo a María mi mente no se aparta de Dios cuando yo veo el Evangelio en su plenitud mi mente no se aparta del Evangelio cuando yo veo la hermosura de la Santidad mi mente no se aparta del Espíritu Santo cuando yo veo el fruto de la Palabra de Cristo y de la Gracia de Cristo mi mente no se aparta del Ser de Cristo y del Amor de Cristo así que por favor señores protestantes que cese la oposición que cese la calumnia mirar a María no me aparta de Dios más bien me muestra lo que Dios es capaz de hacer mirar a María no me aparta del Evangelio más bien me muestra el poder del Evangelio mirar a María no me aparta de Jesucristo más bien me cuenta y me describe y me proclama lo que Jesucristo puede hacer no no temas mirar a María pero recuerda que la manera correcta de ver a la Santa Señora es verla como la obra preciosa del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo si así la miras en ella estás encontrando fuerza motivación ejemplo y alegría para seguir tu vida cristiana amén hemos terminado ahí la primera parte de esta enseñanza al principio iban a ser 17 partes pero vamos a reducirlas a dos si no no sean como ustedes dos partes eran 17 pero ya mirando un poco la situación del tiempo entonces no vamos a hacer 17 partes sino que hacemos solo dos la segunda parte es María en Alabanza estamos en el tercer congreso internacional de la renovación carismática en la hermosa y muy mariana por nombre y por historia muy mariana ciudad de la Asunción porque yo creo que si hay un lugar donde el amor a María tiene que manifestarse y si hay un país que tiene como nos dijo el señor arzobispo que tiene que expresar su ser desde el corazón de María es la hermosa nación del Paraguay eso tiene que ser así entonces pasamos al segundo de los 17 temas pero quedan cancelados los otros 15 me estaban diciendo no, los otros 15 cuando lo volvamos a invitar pero no dijeron si volvían a invitar ni cuando volvían a invitar sino para cuando vuelva venga está bien está bien segundo de los 17 temas con el cual concluimos esta enseñanza María en alabanza la alabanza de María porque nosotros en la renovación de María Católica tenemos en enorme aprecio el regalo de la alabanza nosotros estamos convencidos de que la alabanza es un don del Espíritu Santo estamos convencidos de que la alabanza eleva el corazón y lo pone en sintonía con el cielo en el capítulo primero del Evangelio según San Lucas se encuentra la alabanza de María se suele conocer esa alabanza por la primera palabra que tiene en latín es decir magnífica el cántico de María proclama mi alma la grandeza del Señor se alegra mi espíritu en Dios mi salvador porque ha mirado la obligación de su esclava desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el poderoso ha hecho las grandes por mí su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos auxilia a Israel su siervo aportándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre ese es el cántico de la Santísima Virgen María y ese es el modelo y camino de alabanza que a nosotros nos atrae y nos interesa María en alabanza el día de ayer ya mencionábamos ¿no? ayer ya mencionamos a María junto con otros dos personajes que ustedes recuerdan muy bien lo tienen muy presente ¿cuál era el primer personaje? María eso sí eso sí gracias a Dios hay gente que le eleva a uno la moral y lo reconcilia con la vida primer personaje David segundo jefe de mí y tercero nosotros mencionábamos una partecita de este cántico de alabanza de María la parte que dice ha mirado la humildad ha mirado la humillación de su esclava como esa parte ya la explicamos ayer no vamos a volver sobre ella más bien vamos a fijar nuestra atención en este tiempo que nos queda en otros tres aspectos del cántico de la Santísima Virgen tres aspectos para que ella sea nuestra maestra en la alabanza primer aspecto introducción en el año 2010 en la ciudad de Chiquinquirá sede del Santuario Mariano Nacional de Colombia tuvimos un congreso de teología mariana en ese congreso de teología mariana tuve ocasión de escuchar a verdaderos especialistas en este campo tan hermoso de la reflexión teológica y recuerdo a uno de aquellos ponentes que nos hacía ver el siguiente aspecto y esto es lo primero que quiero compartir cuando María eleva su voz en alabanza cuando María pronuncia su precioso cántico es una niña según todas las posibilidades María debía tener probablemente 15 o 14 años en aquella época para nosotros para nuestra sociedad una mujer de 14 o de 15 años creo que la llamamos más una niña incluso que decir una joven 14 años 15 años es una niña y nosotros nos damos cuenta que las mujeres en aquella época se casaban o las casaban las familias a tan temprana edad por una razón es que la vida iba muy rápido en ese tiempo la gente moría muy joven se calcula que en la época de Cristo la edad de vida esperada era inferior a los 40 años la gente moría muy joven si estuviéramos en esas mismas condiciones este salón quedaba casi vacío empezando por el predicador la gente moría muy joven entonces era importante tener hijos pronto para alcanzar a educarlos un poco típicamente una niña era entregada al matrimonio muy pronto después de que se desarrollaba es decir apenas su organismo estaba listo para engendrar y ya había las señales de que tenía sus reglas ya estaba lista para casarla quiere decir que sucedían matrimonios a muy temprana edad quiere decir que ese era el motivo por el que las niñas eran casadas tan temprano porque desde que tenían la capacidad de ser mamás ya se quería que fueran mamás y eso es más o menos lógico dentro de ese esquema de cosas porque si una mujer por ejemplo en esa época iba a morir hacia los 36 años de edad que era una edad muy común para que murieran las mujeres 30, 35, 36 años de edad quiere decir que si una mujer daba a luz a los 16 años porque se iba a morir a los 36 a duras penas alcanzaba a ver a su propio hijo o a su propia hija casarse y ya se moría mucha gente moría muy joven había excepciones también el mismo evangelio de Lucas nos cuenta en el capítulo segundo el caso de dos personas que llegaron a una edad muy avanzada uno se llamaba Simeón y otra se llamaba Ana pero eso era excepcional también en nuestra época encontramos gente que logra vivir hasta los 110 años hasta los 115 años y hay noticias de que aparentemente se encontró en Bolivia a un hombre que si los datos son correctos ha cumplido ya 123 años de edad 123 es decir que si usted tiene por ejemplo digamos unos 68 años de edad quiere decir que todavía le faltan 55 para alcanzar a ese hombre eso es bastante vivir siempre hay gente que parece que vive mucho más del promedio pero la gente se casaba muy pronto bueno sigamos con este análisis María tenía unos 14 o 15 años ustedes y yo conocemos como suelen ser las niñas a esa edad que clase de preocupaciones tienen y sobre todo ustedes y yo sabemos que es una tentación muy frecuente para las jóvenes para las niñas en esas edades que únicamente les preocupa su propio y pequeño mundo únicamente les interesa su familia su salud su cuerpo sus amigas sus estudios no lo estoy no lo estoy justificando solo lo estoy comentando es muy frecuente pero muy frecuente que las niñas en esas edades sean altamente egoístas egoístas en el sentido de que lo que les interesa es únicamente su papito su mamita su familia sus amigas su putis su cuerpo su mundo y lo primero que nos llama la atención y este es el primer punto que estamos destacando en la alabanza de María es que María no es una persona absorbida en sí misma María no es un ejemplo de egoísmo es más bien la muestra de un corazón que es capaz de salir de sí misma tanto que se puede hablar legítimamente del contenido económico social y político que tiene el magnífico el cántico de María María en su alabanza no se concentra simplemente en cómo soy yo cómo me siento yo los cambios que tiene mi cuerpo mi familia tan bonita que es mi matrimonio mi vida yo yo conmigo para mí de mí para mí yo no sale de sí misma es contemplativa de las obras de Dios en su pueblo es sensible al dolor del pueblo es sensible a la injusticia que padecen los demás María no está reconcentrada en sí misma es sensible cómo se nota eso mira el cántico de María mira el cántico de María Él hace dice ella Él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes María es chica es pequeñita es jovencita pero sus ojos están despiertos su mirada está abierta a la realidad del mundo a lo que pasa en el mundo al sufrimiento que hay en el mundo esto es muy interesante con mucha facilidad los papás cuando tienen hijas las meten en una burbuja rosada yo los puedo entender por supuesto yo no tengo hijos ni hijas pero yo puedo entender a los papás los niños especialmente las niñitas inspiran una ternura yo digo si no siendo hijos míos yo puedo sentir tanta pero tanta ternura ante un bebé ante un niño y las niñas como que es todavía más fuerte ese sentimiento entonces yo puedo entender que el papá que tiene a su bebita esta es mi princesita esta es mi reina este es mi tesorito esta es mi dulzura y entonces empiezan a encerrar a la hija dentro de una burbuja rosada que la hija no sepa que hay dolor en el mundo que la hija no sepa que hay pobreza que la hija no sepa que hay enfermedad que la hija no sepa que hay dolor que la hija esté metida así en una burbuja donde todo sea bonito agradable dulce limpio perfumado amable sonriente y a veces a los papás se les va la mano en esa sobreprotección con las hijas y les hacen un daño porque en el fondo de ese corazón de esa niña a la cual se le llama mi princesa mi dulzura mi chocolatito mi pequeñita miel de mis ojos dulzura de mi corazón a esa niña a la que se le habla de esa manera sin embargo no se le puede convencer de que no hay dolor en el mundo y a veces los papás que aíslan mal a esas hijas luego ven con espanto que esa hija se enamora de un tipo apestoso con 85 tatuajes con un piercing esto no es que me esté tapando la nariz este es el piercing del tipo y los papás dicen pero como es que mi hija se ha podido enamorar de ese ser repugnante ese ser dotado de tantas características extrañas porque mi hija se enamoró de ese ser dotado y la razón es tu mantuviste a tu hija aislada del mundo y por eso esas niñas que andan buscando películas de terror y esas niñas que andan tratando de causarse dolor a veces haciéndose cortadas a veces sometiéndose a regímenes de hambre cuidado papás cuando ustedes aíslan a sus hijas de los dolores del mundo están preparando dolores para ustedes mismos papás a las hijitas lindas bonitas princesitas hay que mostrarles que hay injusticia que hay dolor que hay padecimiento hay que mostrarles a las más lindas a las más preciositas a mi dulzura y miel de mis ojos pues la miel de mis ojos tiene que ver que el mundo es un lugar de dolor donde hay muchos que no tienen para comer que no tienen donde meter la cabeza tu hija tu princesita tiene que ver el dolor del mundo tiene que verlo porque si tu princesita la miel dulcísima de tus ojos no ve el dolor del mundo el día que tu princesita sea diputada le va a dar la espalda a los pobres si tu princesita no conoce el dolor del mundo y tu princesita llega a ser jefe de una empresa va a ser la egoísta más espantosa de todo el Paraguay si tu princesita que no conoce el dolor del mundo está completamente aislada y se vuelve profesora y catedrática será despectiva de los intereses de los pobres y no sabrá ayudar la causa de los más necesitados tu princesita tiene que estar abierta al dolor del mundo tu princesita tiene que conocer lo que se está sufriendo en esta tierra y tu princesita tiene que entender que todo lo que ha recibido lo ha recibido con una misión yo no quiero que tu princesita se enferme ni que pase dificultades estériles pero si quiero que tu princesita entienda que si ella puede estudiar en una buena institución es para servir a los que no tienen esa capacidad tu princesita tu princesita tiene que comprender que si ella puede trabajar en una empresa donde gana mucho dinero es para ayudar a que otros seres humanos tengan un empleo digno tu princesita tiene que sentir lo que sintió la princesa de Dios que se llama María y la princesa de Dios la hija del Altísimo sintió que en este mundo hay granísimas injusticias y por eso la alabanza de María oiganme bien todos la alabanza de María no es una droga la alabanza cristiana no es un escape no es una huida del mundo la alabanza no es una manera de someter al cerebro a una experiencia parecida a un toque de marihuana no nosotros no entramos en la alegría de la alabanza como hay gente que entra en la experiencia de la droga la alabanza no es una manera de huir del dolor del mundo la alabanza es una manera de entrar al corazón de Dios escriba eso escriba eso la alabanza no es una manera de huir del dolor del mundo es una puerta para entrar en el corazón de Dios y el Dios de la Biblia el Dios que se nos ha revelado en nuestro Señor Jesucristo es un Dios que repite éxodo capítulo tercero he oído el clamor he oído el dolor de mi pueblo ese es el Dios vivo así que las princesitas hay que llevarlas a que conozcan en el dolor y a que sepan servir allí donde hay necesidad esta es la primera característica que destaco de la alabanza de María segunda característica son tres características con las cuales terminaremos este que es el segundo de los 17 puntos pero no me dejan darse hasta el segundo que vamos a hacer los otros 15 será si Dios permite que nos volvamos a encontrar miren le cuento lo siguiente son tres cosas no tres estamos subrayando de María primera no es una princesita en una burbuja rosada ella conoce el dolor la injusticia la privación la humillación segunda característica significa eso que María Santísima es comunista claro que no ella tiene los ojos abiertos para el dolor del pueblo pero tiene los ojos abiertos aún más si se quiere para el actuar de Dios que corazón tan lindo el de María como es de bella nuestra señora ella no está centrada en sí misma ella mira descubre que hay dolor pero también descubre a un Dios vivo que actúa en la historia de su pueblo María no se queda únicamente en la parte dolorosa y triste y deprimente del pecado de la injusticia del egoísmo María descubre al Dios que actúa con poder y ese es el Dios al que ella alaba la alabanza de María no es pura repetición de palabras yo le tengo mucho cariño a los ministerios de música casi siempre me entiendo bien con los ministerios de música yo creo que los ministerios de música son muy importantes dentro de la renovación carismática y nos queremos mucho con los ministerios de música en general nos queremos mucho hay un peligro que tienen los ministerios de música no lo he visto tanto aquí yo creo que Dios tiene bendiciones muy especiales para el Paraguay estoy convencido de eso pero he visto en otros lugares que se está volviendo como una especie de moda en ciertos ambientes de la renovación carismática darle tanta importancia y tanto relieve a la música a la batería al ritmo a la instrumentación que la gente a veces no sabe ni lo que está cantando no se entiende la palabra hay que tener cuidado con eso la alabanza no es simple repetición de palabras la alabanza no es simple experiencia de mover el cuerpo mover el cuerpo produce una sensación agradable porque el ejercicio físico libera endorfinas las endorfinas son sustancias que están en tu cerebro y que son como un estimulante natural así como la persona que se toma un chocolate o que se come un chocolate tiene una sensación agradable así también la persona que libera endorfinas si tú estás trotando tú sales a hacer ejercicio y te sientes bien ¿por qué te sientes bien? porque el ejercicio físico libera endorfinas y las endorfinas son unas sustancias que cuando llegan a tu cerebro son como un estimulante agradable es algo agradable o sea que la alabanza y el moverse y el cantar y el aplaudir y la música es agradable pero por favor no te quedes en lo agradable del movimiento de cadera que lo he practicado cuatro meses para esta charla no te quedes en el movimiento de cadera no te quedes en el de la batería no te quedes en el espectáculo de las trompetas o en la destreza del que maneja el teclado que yo no sé que operación se hacen para que esos dedos les alcancen y hacen y juegan con ese teclado no te quedes en el movimiento del teclado el tuntún de la batería o el ritmo de la trompeta lo importante de la alabanza es que tú tienes en tu corazón la certeza del actuar de Dios es eso lo que motiva la alabanza la gente que no conoce la renovación carismática pero que quiere utilizar los cantos de la renovación carismática los utilizan como si fueran simplemente ejercicios de animación animación como quien dice vamos a movernos un poquito para animarnos cuando yo era niño eso fue el siglo pasado por supuesto en el colegio si uno estaba un poco perezoso en la escuela entonces nos hacían un canto en la batalla del calentamiento no sé qué otra cosa más decía él pero yo como en esa época era escéptico entonces no le ponía mucho peor a él y hay gente que maneja los cantos de la renovación carismática como si fueran la batalla del calentamiento vamos a animarnos listo ahora todos nos animamos todos entusiastas todos vamos a cantar la alabanza no es la batalla del calentamiento la alabanza es la certeza de que yo he visto a Dios obrando en mi vida esa es la alabanza yo he visto que Dios ha obrado en mi vida y es esa alegría la alegría de ver a Dios que obra en la historia Dios que obra en tu vida y en mi vida esa es la alegría de las canciones lo demás es puro sandungueo lo demás es puro movimiento de cadera lo demás es puro batalla del calentamiento María Santísima nos ha enseñado dos cosas y vamos para la tercera lo primero que nos enseñó María es están nuestros ojos abiertos al dolor del pueblo lo segundo que nos enseñó María es alabamos a Dios porque vemos sus obras no es simple ritmo de batería no es simplemente que esa canción me gusta no señor es que he visto el obrar de Dios tercero y último de este segundo de los 17 puntos que iba a tratar segundo esto tercero al final del cántico María dice lo siguiente auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había promedido a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia por siempre ¿qué indica esa estrofa? indica que María a la edad de 14 o 15 años que es más o menos la edad que tienen por ahí algunas jovencitas otras tienen el doble algunas el triple no digo más bueno María a la edad de 14 o 15 años tiene memoria de su pueblo memoria una palabra muy importante memoria te vuelvo a repetir la estrofa auxilia a Israel su siervo acordándose de su misericordia como lo había prometido a nuestros padres como lo había prometido a nuestros padres ella tiene en el tesoro de su corazón inmaculado las promesas de Dios los oídos y el corazón de María están habituados a las promesas de Dios ella guarda en su corazón atención es una niña de 15 años de edad y conoce las promesas de Dios me pregunto yo si las niñas paraguayas conocen las promesas de Dios o no porque las niñas paraguayas si se parecen a las niñas colombianas seguramente saben manejar celulares saben manejar computadores saben manejar nintendo nintendo es que no entiendo así es como yo lo analizo nintendo no entiendo nintendo saben manejar nintendo saben manejar wii saben manejar playstation conocen la diferencia entre el ios y el android si tu no sabes la diferencia entre el android belly bean y el ios versión 6 por favor en que planeta vives las niñas colombianas a los 14 o 15 años de edad saben distinguir perfecta y plenamente entre el sistema android con sus ventajas y el sistema ios con sus desventajas con sus ventajas no se si se nota de que lado estoy yo bueno en todo caso las niñas paraguayas oye las niñas paraguayas a los 14 años conocen las promesas de dios las niñas paraguayas de 14 años conocen lo que dios prometió a abraham y a su descendencia para siempre algunas si algunas si indudablemente pueden ser unas 5 o 6 en asunción no yo espero que paraguay esté muy bien yo espero que paraguay esté muy bien yo a paraguay solo le puedo hacer bendición sobre bendición pero les estoy contando lo que yo veo en otros países por ejemplo en estados unidos en canadá en colombia en méxico donde tuve ocasión de estar este año hermosísima mi gente allá en veracruz desde aquí les envío un saludo muy cariñoso la gente allá en veracruz unos hermanos excelentes gran fraternidad en méxico pero yo les cuento que lo que yo veo de las familias es que resulta que la gente educa a sus hijas para que a los 15 años hablen francés hablen español por supuesto hablen guaraní aunque casi no lo hablan pero que lo hablen para que sepan de sistemas computadores consolas de juegos saben muchas cosas pero desconocen la historia del pueblo de Dios desconocen las promesas de Dios a Abraham la alabanza y con esto terminamos hermanos la alabanza tiene su raíz en las promesas de Dios la alabanza tiene su raíz en la palabra de Dios de verdad de verdad de verdad los niños y las niñas paraguayos y paraguayas conocen la palabra del Señor la llevan profundamente en su corazón hasta el punto de saber cuáles son las promesas con las que Dios quiere bendecir toda su existencia yo tengo la impresión que en ese sentido tenemos un largo camino por recorrer mis hermanos yo tengo la impresión de que nosotros no podemos llegar al verdadero nivel de alabanza esa alabanza que brota del corazón de María si somos ignorantes de las promesas de Dios si somos ignorantes de la obra que Dios ha hecho en su pueblo María a los 14 o 15 años de edad en su cántico está retratando un corazón que no solamente está abierto al hoy del pueblo y al hoy del actuar de Dios está abierto también a la historia al ayer a la memoria es una niña que tiene no solamente el hogar del papito la mamita o los posibles hermanitos sobre lo cual no hay constancia no solamente tiene el papito y la mamita ella tiene un hogar espiritual ella sabe de que pueblo es hija como le sucede también a Judit en el libro que lleva su nombre en la Biblia María sabe de que pueblo es hija sabe que promesas ha dado Dios María sabe que es lo que el Señor ofrece para su pueblo y desde esa raíz y desde esa certeza eleva su canto con júbilo proclamando la grandeza del Señor ahí nos quedamos con las tres recomendaciones la primera tenemos que abrirnos al dolor de nuestro pueblo segunda tenemos que abrirnos al actuar de Dios tercera tenemos que fundamentar nuestra oración en la palabra y en las promesas de Dios a su pueblo estas son las enseñanzas que nos da María pongámonos de pie por favor